¿Qué es la Universidad Veracruz? Pero se ha concentrado básicamente, como lo dijimos en un principio, en el tema de la defensa de los derechos sociales. El actual lema de UCIS-VER es Habitar Construyendo y en esa dinámica se ha ido caminando, construyendo y haciendo propuestas y trabajando y desarrollando procesos en materia de política pública. En ese sentido, los actuales trabajos en que está enfocado ahora pobladores tienen que ver con el desarrollo comunitario, la producción social de vivienda y la defensa del territorio.